Estas son las palabras del ingeniero de Red Bull, Hubert, felicitando y justificando un poco a Checo Pérez por terminar en la tercera posición. Red Bull se ha normalizado a hacer el 1-2. Esta es una fotografía de Checo Pérez con Aylen Su, la ídolo de esquí acrobático china. Es una china nacida en Estados Unidos, muy famosa, ganadora de medallas de oro. Vamos a escuchar primero el mensaje en español y luego en inglés. Está listo. Edimos mala suerte. Mala suerte con el coche de seguridad WC, pero un fin de semana fuerte. Precarga. Sí. Sí, mucho que sentir de esta carrera. El coche no podía abrir el volante en las curvas lentas. Tracción muy pobre. P3. P3. Unes malos. Unes malos con el coche de seguridad WC. Un gran fin de semana. Recarga. Recarga. Sí. Recarga. Sí, mucho que veros en esta carrera. El coche no podía abrir el volante en la baja velocidad. Muy mala tracción. No. 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 No.